Directo a Venezuela, me acompaña la señora Blanca Rosa Mármol, ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, estuvo hoy con María Corina Machado, María Corina Machado, esa valiente representante de la oposición en Venezuela, hoy durante más de ocho horas interrogada por la Fiscalía. Señora Mármol, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su interés. ¿Qué pasó? Mira, nosotros fuimos a acompañar a María Corina a una cita que según la notificación de la Fiscalía era para declarar como testigo y resulta que después de que la acompañamos hasta allá, solo la dejaron entrar a ella, por supuesto, porque cuando tú citas para declarar como testigo, se presume que no se necesita asistencia legal porque no tienes que defenderte de nada, sino que va a suministrar la información que tenga sobre el hecho concreto que se está averiguando. Es el caso que para nuestra gran sorpresa, bueno, fueron desde las nueve y media de la mañana hasta las, creo que las cinco y media de la tarde, declarando, supe que una, después de un interrogatorio, una sesenta y cinco preguntas, pero también oí, porque no la vi directamente, que ella dijo que le tenían una investigación abierta y que le dieron acceso a el pedido. Comento esto porque está claro que decidieron tomarle la declaración como testigo después de que públicamente la arrestaron de un homicidio y llegaron a decirle asesina por parte de los miembros del PSUV, que fueron los que hicieron el anuncio al país de las pruebas que tenían en su contra, resulta que violaron la reserva legal que se dio en relación a la vida. Entonces, llegaba bastante contradictorio, por decirlo menos, que a una persona que se disputa públicamente de malmicida, luego se desiste en esta misma investigación como testigo. No quiero pensar lo que van a hacer, pero creo que probablemente pretenda eso, que es utilizar esta aclaración que le tomaron como testigo, sin asistencia legal y sin acceso al expediente y bajo juramento, es una característica fundamental de la declaración del testigo, para luego imputarla en este expediente con el tipo de averiguación por el delito del cual la están acusando, lo cual sería, adjudicada y contrariamente, la ley. Porque la persona que está acusada en un delito tiene que estar asistida de un abogado y no puede aclararlo a una manera evidentemente. Por supuesto. Vamos a escuchar algo de lo que dijo María Corina Manchado hoy al salir de este lugar. Se ha utilizado toda la fuerza del Estado, toda. Los órganos del poder público, la justicia que claramente está doblegada y sometida, la fuerza de los cuerpos de seguridad, que incluso por la fuerza me han impedido hacer mi trabajo como parlamentaria, e incluso el aparato y lo que llaman la hegemonía comunicacional de los medios para destruir mi nombre, destruir mi reputación. Toda la fuerza del Estado en contra de un ciudadano. Esa declaración se formuló esta tarde al salir de ocho horas y fracción de interrogatorio algo más de lo que dijo María Corina. Sí. Pero mi fuerza es una fuerza moral. Yo vine aquí hoy armada de mis principios, de mis valores, de mis profundas creencias democráticas y de mi amor a Venezuela. Y vengo también acompañada de la confianza y la solidaridad de millones de venezolanos que me eligieron para ser su voz, ser su representante, y a quienes me quiero nuevamente elevar y llevar este mensaje de un absoluto compromiso de luchar hasta vencer. Me acompañan aquí en el estudio Jocelyn Sánchez, colega y directiva de Voluntad Popular. Muy buenas noches. Un gusto tenerte aquí. Es un placer decirle bienvenido a Armando Chirinos, que es colega y director de Venezuela al Día. Señor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué le parece lo que ocurrió? Caramba, en vez de sentirnos hoy realmente tristes por la actitud, una vez más, de un régimen abusivo, de un régimen que realmente abusa del poder de una manera realmente ya grotesca, creo que es un día para los venezolanos sentirnos contentos. Porque en este momento María Corina representa a la mujer venezolana, la mujer luchadora, tenaz, y los que las conocemos, contrario a lo que pensaba el gobierno, realmente se les ha creado un problema adicional. Porque realmente imputar a María Corina, dictarle un auto de detención a María Corina, es imputar a la mujer venezolana, a una madre de familia, que no se va a detener ante los abusos del poder de este régimen. Bueno, cuéntame, comparte, discrepa. Bueno, yo lo que pienso realmente es que este fin de semana no solamente la gente estaba viendo el Mundial, sino el gobierno estaba aprovechándose esta fiesta para tapar parte de lo que ellos están viviendo, que es un profundo debilitamiento de las bases del PSV. Y vale la pena destacar que Freddy Bernal, un diputado muy fuerte, muy allegado a las cúpulas del gobierno, habla el domingo en un programa de opinión y dice claramente que tiene muchas cosas que criticarle al gobierno y que ellos están unidos en torno a la figura de Maduro y Diosdado Cabellos, no de una sola figura. Eso es algo que uno tiene que ver con atención. Y causalmente, Freddy Bernal es ex-policía y siempre se le ha ligado a los tupamaros. Y los tupamaros también dan una rueda de prensa y dicen que van a hacer una propuesta y un plan económico que le van a entregar al presidente porque ellos mismos se están dando cuenta que no están fusionando las políticas del gobierno. Entonces, mientras el gobierno arma todo esto y va en contra de una ciudadana que lo que ha hecho es luchar por la libertad de Venezuela, ellos están tratando de tapar lo que se les viene encima, de verdad, Pedro, que es una profunda crisis en las bases del chavismo que ya está realmente asqueada de lo que es la falta de consistencia de un gobierno que, por un lado, habla de igualdad social y por el otro, se enriquecen inhumanamente. Magistrada Mármol, ayúdeme con algo. Coopere con un ignorante en términos de los aspectos legales, por favor. En la práctica, el proceso que usted denuncia, obviamente, está viciado de nulidad por lo que usted planteaba. Pero, de la manera que ha hecho las cosas este régimen, es casi imposible esperar que hagan algo, vamos a decir, por el camino correcto desde el punto de vista jurídico, porque no tienen muchos elementos para llevar a la práctica lo que quieren hacer, que es tener encarcelado a quien se les oponga. Sí, eso es verdad. Ellos han hecho todas las distorsiones posibles e inimaginables de lo que es la administración de justicia, desde las leyes y hasta de la Constitución. Lo hemos visto con los alcaldes, que además de ser víctimas de un proceso que rompió todas las normas, todavía están presos, siendo que con misma extensión, según nuestras leyes, nadie se debe cumplir en la cárcel, sino que lo debe cumplir afuera, en libertad. Eso, por una parte. El doctor López también lo dejaron detenido sin que se dieran las circunstancias del peligro de jugar, que es la única justificación para tenerlo detenido. Y tienen ahora con esta actuación abiertamente en punto de María Frina, porque no han disimulado de ninguna manera que no es una investigación, sino que es una investigación en contra. Es decir, esto es un proceso que está dirigido al aniquilamiento político y si eso tiene como presión la libertad de la persona, pues estarían dispuestos a ello. Pero en todo caso, yo creo que esto va a depender de nosotros y aunque ellos sean capaces de hacerlo, nosotros también somos capaces de hacer todo lo que sea necesario para impedirlo, va a depender de nosotros que es la Constitución y para llegar a la justicia. Brevemente, en teoría, ¿cuál sería el próximo capítulo? Yo creo que el próximo capítulo es que ellos están con estas solicitudes para los otros presuntos testigos, como ellos los llaman, civilinamente, y que están armando con eso y con lo que nos mostraron que fueron unos presuntos correos electrónicos interpretados por una persona con una especialidad para captar los mensajes subliminales y con eso decir que si hacía un homicidio y que María Corina estaría incursada en ese delito y con toda la intención de decretar la privativa de libertad. Yo creo que esas serían las instrucciones, pero no creo que lo van a poder hacer porque si es con esta declaración que le han tomado como testigo, eso es imposible porque la legislación y la Constitución lo impiden. Y unas aisladas experticias de unos presuntos mensajes subliminales tampoco sirven para aprobar la existencia de un delito y para poder imputarle a alguien un delito el delito tiene que estar aprobado primero independientemente de lo que esta persona dejara. Señora magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol, un gusto tenerla con nosotros, nuestro respeto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Qué se avecina? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué se avecina? El enemigo no es María Corina, el enemigo no son los disidentes del gobierno, en contra del gobierno. El enemigo mayor, la espada de Amocle, que pende sobre el gobierno de Maduro y de Cabello es la inflación, Pedro. Es una inflación anualizada de casi el 60%. Para que tu audiencia entienda lo que pasa en Venezuela, el sueldo mínimo del venezolano es menos de 50 dólares, Pedro. Ningún gobierno puede mantenerse así en un rango largo de tiempo. Dicen los especialistas que en menos de seis meses el país entra en una barrera inflacionaria y cae en default. Y al caer en default, Default para quien no esté dando significa que no pueden pagar sus deudas. Exactamente. Y van a tener que pactar con el archienemigo del presidente Chávez. Lo que él más detestó en la vida, se recordarán de las palabras de lo que le estamos diciendo en este programa, van a pactar con el Fondo Monetario Internacional, porque no les va a quedar de otro, Pedro. Tan simple como ese. ¿Tu lectura? Mientras esto pasa, nosotros hay información de que el ministro Ramírez ya piensa en devaluar nuevamente. Y aparte de esto, su hija se casa y tienen una fantuosa boda de tres días en la ciudad de Aruba. Y además le hacen un préstamo a China de cuatro millones de dólares. Eso es la incongruencia de un gobierno que definitivamente, Pedro, está con la soga al cuello con su propia política. Creo que ellos mismos se están debilitando en sus bases. Y además, quiero resaltar que los estudiantes siguen en la calle, que todo el fin de semana hubo protestas en el interior del país y que no solamente ahora son los estudiantes universitarios, sino los estudiantes más pequeños. Están haciendo correr a las policías, están en la calle, restiados con un país que se merece que ellos tengan futuro y tengan la oportunidad de vivir en democracia. Aunque, por supuesto, no compartimos lo que dicen, le damos la oportunidad a los integrantes del régimen venezolano. Bueno, aquí está Nicolás Maduro con su preocupación de turno. Si llegarán a agredir totalmente algún día, cosa que esperamos que no ocurra, a nuestra patria venezolana, bueno, se levantaría todo el continente. Sería el final de quienes nos agredan. Un gran gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muy amable.